este cacho es quiere decir que estamos invitando a los comuneros que estén presentes porque alguien viene de la visita acá está la comunidad, vamos entrando ¿Pasa? ¿Puede, puede, puede? ¿Minaje, Bisha? ¿A poco qué minaje? A 10, 10, 10 ¡Pasa! ¡Pasa, allá! ¡Calo! y aquí en la taca tan boc ame tan una inventa moja tu suena no no y está ahí si se me pide que se está muata ayúd dice que se está bien que pasa a la vez más atrás ¡sí! ¡sí! ¡dáy la vuelta! ¡ahí! ¡prende! ¡hut! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!